Viviana Tobón Jaramillo, subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la encuesta de movilidad, origen y destino que se realiza cada cinco años, el transporte arrojó que de los 6.132.000 viajes diarios, el 29% se moviliza activamente, es decir, en bicicleta o a pie, el 45% en transporte público y el 26% en transporte privado. Agregó que el promedio de tiempo de los viajes es de 36 minutos. En general el tiempo de viaje ha crecido 44% en los últimos 12 años, eso nos indica que lo que hemos venido diciendo es que cada vez cada uno de nosotros gasta más tiempo en la movilidad. Uno de los modos de transporte que hoy tiene mayor tiempo de viaje es el CITVA, dos razones fundamentales. La primera es el modo de transporte que hace los viajes más largos, casi el 50% de los viajes que se hacen en el CITVA son viajes mayores a 10 kilómetros. Y segundo, es un modo de transporte que por muchos años se planificó para tener integración con otros modos. Hay varios factores. Uno, no tenemos suficientes policentralidades, es decir, todavía sigue siendo la gente del sur que se va para el norte y la gente que se va del norte para el sur. Personas que vienen desde la periferia y tienen que conectar con rutas integradas. Y esa falta de mixtura en los corredores del metro hace que el metro siga siendo utilizado para viajes muy largos, con varias etapas, y por eso hace que sea el modo de transporte que tiene mayor tiempo de viaje. De acuerdo con algunos de los resultados de la encuesta Movilidad, Origen y Destino, el 74% de los viajes tiene como destino la ciudad de Medellín. Además, entre 2012 y 2017 entraron en funcionamiento cuatro nuevos sistemas de transporte, el tranvía de Ayacucho, Enchicla, MetroPlus y las plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, entre otras. Paulatinamente lo que hemos encontrado es que antes la hora de mayor demanda era entre las 7 y las 8 de la mañana y con los años lo que ha venido es corriéndose hacia más temprano. La encuesta actual nos dice que la hora de mayor demanda es entre 6 y 7 de la mañana, se mueve el 11% de los viajes en todo el día. Hace cinco años era entre 6 y 15 y 7 y 15, entonces lo que nos indica es que por cuenta de la congestión se va corriendo hacia más temprano cada vez. Según la Subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el transporte, motos y carros particulares aumentó significativamente entre el 2012 y 2017.